El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar e ir pensando y se anduvo calculando que culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones se consuela con canciones y se olvida del querer por eso niña te pido que no me guardes rencor yo no puedo darte amor ni voz o de estarme olvido yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo y aunque me ofrezca consuelo yo no puedo aceptar puedo enseñarte a volar pero no a seguirte el vuelo yo no te puedo entregar un corazón apagado cuando falle en el costado no hay nada que conversar hay una forma de amar es un modo de conciencia hay un amor que es paciencia y otro que es solo a lo mar cual amor te puedo dar quien amara tu inocencia cuando te vuelve a encontrar nos podemos sonreir prefiero verte partir como te he visto llegar cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque si te compuse esta canción cantará en tu corazón lo poquito que te di que te he visto llegar a mi que te alguien te ha conocido y que te he visto llegar a mi que te he visto llegar a mi